Franklin Morales, parte del equipo de MLB en Japón, ¿qué te ha parecido hasta ahora esta experiencia? Sí, disfrutando día a día aquí con cada uno de mis compañeros del equipo, es algo muy especial, una experiencia bien bonita en una ciudad que uno no pensaba estar, pues, y es algo bien bonito lo que estamos representando al team de MLB y a todas las organizaciones de nuestros equipos. ¿Qué es lo más interesante que has hecho hasta ahora? Lo más interesante es disfrutar el día, el día a día aquí con todos mis compañeros y pasarla bien, eso es lo más importante, tú me entiendes, disfrutar el juego de pelota, que es lo que uno ha hecho desde siempre y seguir adelante. ¿Qué te ha parecido el béisbol japonés en esta serie? Es algo muy especial que los japoneses nos brindan a nosotros y nosotros les brindamos a ellos, es una rivalidad muy mutua y es algo muy especial para los dos equipos y para la fanática, más que todo, que es lo que están disfrutando del día a día. ¿Al final qué esperas tú sacar de todo esto? Eso es una nueva etapa, una nueva oportunidad que nos brindamos a todos los que estamos aquí, de estar aquí complacidos y seguir adelante en el futuro, bueno, por aquí andamos.